En el clan, como sentimiento Quiero perderme y buscarte donde estés Quiero escaparme y llevarte hasta el fin Quiero gritar lo mucho que te extraño No me importa nada, solo quiero tenerte Un abrazo yo te di, una sonrisa me lo regalaste Yo sentí que te gusté, ahora te busco donde estás Un abrazo yo te di, una sonrisa me lo regalaste Yo sentí que te gusté, ahora te busco donde estás Un poquito de tu amor, voy buscando donde estás Nuestro amor apenas empezó, dime lo que sientes Con mi ocasión guquiquimbama, maricacho munani Maipita, purengi, guarnigo, huele a tu cuspamita Caricia Mírame a la cara y dime que no sientes miedo De entregarte a este loco que nunca te pone pero Que solo te quiere a ti, que solo te ama a ti Y lo que yo siento baby claro lo siento por ti Baby dame la oportunidad de estar junto a ti Te prometo loca mía que no te va a repetir Los momentos especiales, lo que yo te haría vivir Pa' que te quede a mi lado y nunca te quiera así Y es que tú, 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 tú Tú me tienes loco, loco a mí Cuando yo te veo no sé qué hacer Me pongo rojo y se me enchina la piel Quiero perderme Y buscarte donde estés Quiero escaparme Y llevarte hasta el fin Quiero gritar Lo mucho que te extraño No me importa nada Solo quiero tenerte Que te quiero temer, que te quiero besar Poco a poco tu corazón baby me voy a ganar Sin pararle a nadie a lo que la gente dirá Tú te aclaras loca mía que siempre van a hablar Y dale banda mamí chula lo que se diga de mí Que yo voy a hacer lo mismo si me hablan de ti Pero na', lo importante es ser feliz Baby dame la oportunidad de estar junto a ti Te prometo que nunca te voy a fallar Que si un día yo te fallo tú me puedas perdonar Y na', contigo me quiero casar Baby yo no quiero pa' mi historia un triste final Que lo que, mami, ey Yo soy Rumi, el dominican ecuatoriano Con la nueva generación de piña hermanito En silobre de lo mío personal Que lo que, en la... 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 Gracias por ver el video.